El Sindicato de Comisiones Obreras Sevilla ha presentado a la Junta de Andalucía un informe del que se desprende que hay más de 200.000 personas que aguardan en una lista de espera quirúrgica o de consultas externas, con una demora media en 2023 de 126 días de espera. Frente a ello, desde citado sindicato se ha exigido un plan de choque con personal suficiente para reducir las listas de espera de la sanidad pública en nuestra provincia. En una nota de prensa señalan que en Andalucía existe un derecho amparado por ley a que la ciudadanía acceda a prestaciones sanitarias, un derecho que el SAS tiene la obligación de garantizar con el objetivo de llegar a tiempo a un diagnóstico para evitar incluso la muerte prematura en algunos casos, pero desde luego está incumpliendo su obligación de manera sistemática y organizada. Comisiones Obreras expresa que en la provincia sevillana se vive una situación dramática a este respecto. Hay en torno a 50.000 personas que esperan una intervención quirúrgica, cifra que se ha incrementado más de un 35% en un año, con una demora media de 126 días. En cuanto a las consultas externas, unas 156.000 personas aguardan la cita con un o una especialista y sufren una demora de 83 días. Esto genera a los sevillanos mucho sufrimiento, les resta oportunidades de curación y supone un perjuicio grave a un derecho que debería garantizar el sistema público de salud, ha añadido el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla. Para el sindicato, este informe refleja a la perfección la insostenible situación en la que se encuentra nuestra sanidad pública. Es intolerable que en hospitales como Osuna haya una lista de espera de seis meses para la especialidad de digestivo. Comisiones Obreras ha denunciado también que aunque haya datos globales que han disminuido, la realidad es que existen factores como la puesta en marcha de las teleconsultas que disminuyen las derivaciones, pero no hay citas presenciales en primera instancia, ha manifestado la responsable de atención primaria del sindicato. Para Comisiones Obreras es imprescindible una apuesta decidida por la sanidad pública. Urge un plan de choque que abra las consultas externas por las tardes, los quirófanos y todas las prestaciones del SAS y que contrate más personal con mejores condiciones laborales, pero que también gestione correctamente del que dispone ahora mismo.